bueno compadres tenemos una llamada pues yo he diagnosticado pero voy a mostrarles qué pasa aquí a mí tengo un visitante de dónde vienes de dónde viene eres un cachorro ayer estaba prendido ahora y apague el gas para que se enfría un poco pero el otro día éste no quería prender porque estaba como decir pegado y sólo a moverlo al lado se prendió pero hoy vamos a cambiar todo motor es como un juego que viene completo vamos a cambiarlo no 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 así quito el poder porque tiene un switch y 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 parece que el perro que vino a visitarme escapó de una familia hispana y se asomó su cabeza de mi camioneta así entró y no quería salir y y lo vieron ellos y vinieron a recogerlo eso es lo que debo tener por aquí a ver si no no hay nada que necesito quitar de aquí está caliente que es eso eso es el tubo de vacío vacío no no nunca ¿Y a dónde se fue mi tornillo? 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 ¿Estás junto a mi tornillo? ¿ Where's your thermostat? ¿Right? ¿Nos unos dos que seó mi tornillo? ¿Y... Ok Stephanie Ya... ¿Qué pasa? Creo que hay otro problema Tenemos un sensor de llama Creo que está faltando un poco Creo que está faltando un poco hay un scoop en mi es un buen thing de lumber ¡Suscríbete! 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 No, no. No, no. No, no. Ahora a ver si puede retener la llama. No, no. Entonces eso fue todo para esta llamada. Parece que tenía dos problemas. Pero es todo. Gracias por mirar. Que me suscriban. Que me den un like. Y les veo la próxima.